Yo lo sé y te juro que lo hago. Lo hago, lo que pasa es que a veces el cuerpo no me acompaña. Mi corazón está sano, desbordado de alegría, pero... Ahora mi cuerpo está enfermo, Elena, está enfermo. ¿Sabes qué? Quisiera gritarle a todo el mundo que... que cuando se sientan mal, que vayan al médico, que no se descuiden. Yo no sé por qué fui tan necio. Pero si no hubiera sido tal necio, no estaría así. ¿Por qué no te hice caso, Elena? ¿Por qué fui tan estúpido? Dejé que esta enfermedad de porquería invadiera mi cuerpo. No entiendo por qué. ¿Cómo te entregaron los resultados? En unos días. No sabes que yo voy contigo, ¿verdad? Gracias. No me gusta, gracias, pero... sería más difícil para mí, de verdad. Lucio, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y acuérdate que... que la felicidad es el mejor remédio para cualquier mujer. ¿Te puedo convencer algo? Yo nunca le tuve miedo a la muerte. Pero ahora le tengo tan horror. Entonces desafíala. A la muerte hay que desafiarla como se desafía la vida. Mi amor, mi amor es milagroso, Lucio. Bueno, ya. Sí. En fin, ¿cuándo voy a conocer a la novia? Ajá, ¿cuándo vamos a conocer a la novia? Un poquito que le da una nueva esperanza. La vida, sí. Bueno. Morena. Morena. ¿Cómo te sientes a mi hija? ¿Qué es? En el hotel. Te dejó aquí un tipo y luego pidió que te revisara un médico. Dime dónde estabas, por favor, Morena. ¿Qué no te dije claramente? ¿Que no te fueran muy lejos? En el hotel. ¿Me tenías con el que suce la boca? Por favor, dime. ¿Qué te pasó? Mira nada más cómo estás toda sucia. Toda llena de... De tierra. ¿Dónde estabas? ¿Te caíste? ¿Te duele algo? Porque le puedo... Bueno, ¿este es de él? Sí, sí. ¿De él quién? ¿De cómo? ¿De el hombre que me trajo? ¿De él? ¿De el sal... ¿De el hombre con quien casi chocábamos? ¿De el caballo? Sí. ¿El salvaje? Sí. Él. ¿Pero quién es él? No sé. No sé, no sé, no sé ni cómo se llama. No tengo idea quién es, no sé qué... ¿Qué él me trajo? Yo solo sé que es como un animal. Bueno, es como un animal. O sea, es un salvaje. Es rudo, es fuerte, es... Es ágil, es... No sé qué extraño, porque al mismo tiempo me sentí protegido por él. Es el hombre que me salvó la vida. El salvaje me salvó la vida. ¿Qué averiguaste en el hotel? ¿Qué nos saluda, no? ¿Qué averiguaste, pues? No, y el francés no venía solo. Venía con un amigo. Pero hace dos días que ninguno de los dos regresa. Filemón, hay otro francés perdido. Si no sabes, no abras la boca. No sabemos si está perdido. Filemón, no te enojes. ¿Por qué te enojas? Filemón. ¡Leo! ¡Mate con un jaguar! ¿Qué? El animal estaba herido. Tú sabes lo peligroso que puede ser un jaguar cuando esté herido. Lo tenemos que encontrar, pero ya. Déjalo en mis manos. Ahorita voy a organizar a la gente. Vas a ver que ese jaguar no llega muy lejos. No. Filemón, yo busco el animal. No quiero que lo lastimen más. Pero yo soy el guardaboz, que sé lo que hay que hacer. Está bien, Filemón. Pero no quiero que lo maten. Feo. ¿Esa bestia te atacó? Pero alguien lo atacó primero, Filemón. Acordate lo que tú me enseñaste. Hay que respetar la vida. Necesito que busques a los muchachos para que encontremos ese animal. Ok, voy a conseguir los darnos tranquilizados. No, no. Tenemos que usar armas normales. Pero Leo acaba de decir que... Leo no entiende nada de la vida. Ese animal es peligroso y tenemos que matarlo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que te vas buscando un trabajo, ¿no? Porque lo que es a mí no me vuelves a sacar un centavo, ¿eh? ¿Quieres saber o no quieres saber? Va, sí. Bueno. El tipo se avienta al agua a rescatar mi ropa. Ajá, espérame. ¿Por qué tu ropa? ¿Estabas desnuda en medio de la selva o qué? Sí. Ah, muy bien. ¿Y luego? Luego nos atacó un jaguar. No, a ver, espérame. Es que no es tan fácil que te ataque un jaguar. Yo sé que no es fácil. ¿Qué te digo? Me atacó un jaguar. Bueno, ¿y dónde quedó tu salvador? Ahí estaba. Se quedó conmigo. Él quería protegerme. Y cuando pensé que todo estaba bien, que ya todo estaba tranquilo, creo que regresó el jaguar. Yo no me acuerdo nada. No sé. Pero seguramente el salvaje me rescató de nuevo, me trajo al hotel. ¿Qué sé yo? No sé. Ay, no sé. Mira, yo no entiendo exactamente qué es lo que haya pasado. Solo te puedo decir que no fue nada lindo. Fue muy traumático verte ahí en el lobby, flaca, de verdad. Si yo fuera tú, estaría descansando. Lo que pasa es que tú no me crees. Tú crees que fue un sueño o que lo estoy inventando, pero no, güera. Me sucedió. ¿Qué querías?